Hace un tiempo atrás vengo trabajando con diferentes tipos de fluidos asociados a una unidad temporal de caída o de movimiento. Entonces de ahí un poco surgió la idea de generar a partir de las mismas barricas una cascada entre una barrica y otra y que tuviera también una caída temporal por la distancia que existía entre ambos objetos. La obra es una relación en el fondo de como la típica frase de beber para olvidar y como esta cantidad de pisco que es imposible tomárselo a uno y que de alguna manera también como borra la memoria. Puede llevar un patrón que tiene que ver con la composición química del pisco o del alcohol o ya como darle una patina de algún color un poco más bajo para que sobresalga la cascada. Yo en general trabajo como con materiales más industriales, como más hechos de fábrica y en este caso me desplacé como hacia un material un poco más noble que es el robole. Poder trabajar con otro tipo de fluido que tiene otro compuesto químico que la caída del fluido va a ser diferente de que fuera el agua esa comparación también me parece interesante. Me interesa mucho como en el fondo como el espectador cotidiano y poder llevar en el fondo como un elemento que es propio de la vida que es el agua pero que no se encuentra en lugares que es como una estación de metro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!